Página 1 La verdad que uno ve como el esfuerzo que pone el municipio, el esfuerzo que pone la entidad nacional de Yacyretá, la nación, la provincia en el reordenamiento de nuestras plazas, nuestros espacios verdes y uno los va, va a los actos inaugurales y después va a los meses y ve ya gran parte destrozados. Vemos que necesitamos una campaña muy fuerte de concientizar y educar porque creo que va a pasar por ahí. Tanta preocupación de las autoridades en embellecer, en dejar esos espacios apropiados para que todo el mundo pueda disfrutar y que nosotros lo veíamos realmente con tanto descuido, tantas botellas, plástico, vidrios rotos. Y bueno, yo creo que el cuidado es justamente parte de esta nueva cultura que nosotros tenemos que empezar a ponerla en práctica. Depresión. Y si uno suma depresión con estrés, estamos hablando de nuestra vida, del correr, de todo lo que significa la vorágine del cotidiano, de lo que hay que correr para estar. Y uno de los consejos es precisamente el contacto con la naturaleza. Por ahí uno lee un libro de actualidad y dice, mire la puesta del sol. Trate de estar en silencio, en contacto con la naturaleza, trate de hacer un paseo de recreación. En octubre realizarán actividades de promoción y prevención del cáncer de mama. En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que se recuerda cada 19 de octubre, profesionales del Hospital Escuela de Agudos o Dr. Ramón Madariaga llevarán adelante actividades de promoción y prevención del 14 al 24 de octubre. Realizarán mamografías a mujeres mayores de 40 años. El servicio de cirugía plástica y reconstructiva evaluará a pacientes con cáncer de mama o secuelas de dicha enfermedad. Además, se desarrollarán las cuartas jornadas hospitalarias de cáncer de mama, diagnóstico, tratamiento y reconstrucción destinado a profesionales de la salud. Insumos médicos descartan faltantes e impedimientos para importaciones. El ministro de Salud de la Nación, Juan Mansur, dijo que se puso en contacto con sus colegas de las jurisdicciones con mayor densidad poblacional y cantidad de factores sanitarios, quienes le confirmaron contar con un stock suficiente de los principales insumos descartables utilizados en los hospitales y centros de salud, por lo que su normal funcionamiento está garantizado.